Ahora regresamos a México con el actor y comediante Edgar Vival, que se une con nosotros vía telefónica. Edgar, gracias por unirse a esta cobertura de Primer Impacto. Ha sido un día muy difícil para usted, ¿no? Sí, es un día honesto. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio o conversó con él? ¿Y qué se dijeron? ¿Qué platicaron? Platicamos de tantas cosas. Yo tenía tiempo de no verlo. Y pues nunca nos faltaba tema de conversación, afortunadamente. Con Roberto era muy fácil poder comunicarse, aunque él era reservado en su manera cotidiana de ser. Era un individuo que tenía una cultura muy amplia. Entonces era muy agradable hablar con él. Y siempre llevábamos, decíamos que teníamos una conversación que, a la cual le poníamos pausa. Pero era la misma conversación. Y en esa misma conversación, que cuando no nos, le poníamos pausa y cuando nos reencontrábamos, seguíamos conversando. Con esa imagen y con ese recuerdo me quedo de Roberto. Don Edgar, estamos seguros que usted va a participar en los homenajes que se le harán a Gran Chespirito. ¿Cómo le gustaría a usted que el público hispano, todo el mundo que vio las comedias de ustedes, lo recordara? Lo recordaron como una buena persona, como un buen hombre. Y además fue una persona muy generosa. Porque a todos, cada uno de los que actuamos con él, los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, nos dio algo. Yo me quedo con su... El haberle aprendido el valor de la pausa en la comedia, el haber aprendido el ritmo de comedia en televisión, que es totalmente diferente al ritmo de comedia del teatro de donde yo venía. Y un ritmo de comedia diferente también al del cine. Me quedo con el hombre casi renacentista, porque era un hombre que tenía el talento de no solamente escribir, que ese fue su talento primigenio, pero también era un hombre que dirigía, que producía, actuaba, interpretaba y componía música. Un talento y sobre todo de una persona humilde. Un talento, sin lugar a dudas, irrepetible. Edgar, gracias por estar con nosotros de parte de Primer Impacto de Univisión, Nuestro Más Sentido Pésame. Gracias.